No sé tú, pero a mí me encanta esta canción. Después de mi realidad, ¿qué va a pasar después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Díganme ahora pa' que no sirve, darnos besos imbéciles, un amor así cocine, pa' que no sirve, pa' que no sirve. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido sea el cumpleaños, cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños? ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando el perro está esperando afuera? ¿Qué vas a hacer? Prender la luz, más humo y más dolor en este cuarto de días. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú, más frío y más dolor en esta tarde, ¿pues pa' que no sirve? Darnos besos imbéciles, un amor así cocine, pa' que no sirve, pa' que no sirve. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté el cumpleaños, cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando el perro esté esperando afuera? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido sea primavera, cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido sea primavera, cuando no te quiera, cuando el perro esté esperando afuera? Gracias Gracias